Han pasado solo tres días desde el inicio de la cuarentena en Punta Arenas y quisimos conocer la impresión de los automovilistas respecto de las fiscalizaciones durante estas primeras 72 horas. En general yo encuentro que sí hay hartos controles. ¿Dónde has podido ver tú la mayor cantidad de controles? Acá en Frey, los que más he encontrado. Yo creo que hay muy poco todavía, podría ser mejor. Para mí hasta el momento, bastante bien la fiscalización. El resultado, opiniones divididas, por lo que decidimos hacer un recorrido por dos de las avenidas principales de la ciudad para conocer cuántos puntos de fiscalización encontramos en Avenida Frey, entre Salvador Allende y Tres Puentes, y en Avenida Costanera, entre Zona Franca y Avenida Cristóbal Colón. Depende la hora, depende la hora. ¿Los fines de semana es que deberían haber más, no? La verdad, muchos. ¿En qué lugares principalmente has podido observar tú? En España, en Avenida España, en Frey, en Costanera, sobre todo las avenidas principales. En total, tres puntos de fiscalización enfocados en los automovilistas. Cantidad suficiente para una ciudad que atraviesa su tercera ola, juzgue usted.